Y yo llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte y te dejé en tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles, mis manos puñales, tu sonrisa y la mía te dijeron te quiero Y brotaron las frases poco tradicionales en una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque no oscurara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque no oscurara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria amigos ya viejos, que de los de pared y la fuerza de espejos Nos vieron otra vez a los dos reflejados cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Me debilé tu cuerpo la pálida sabia, con una mente extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque no oscurara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque no oscurara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca lo olvido Te confesé que no, no conseguí reemplazarte Porque al fin me he dado cuenta, que nunca podré olvidarte La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca lo olvido Tus besos eran soles, mis manos puñales Que brotaron las frases, un poco tradicionales esta noche La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca lo olvido Que noche, nunca lo olvido La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca lo olvido La puerta del cielo, nos vio reflejados Cometiendo uno a uno, nuestros siete, 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 siete pecados La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca lo olvido La última noche, la última noche, la última noche, la última noche La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo Aquellos momentos en que fuiste mía, ay, qué divino La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo Que noche, que noche, nunca lo olvido La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo